Ellos son Beatlemaníacos Él es Marc, él es el chico nerd del grupo Él es un Beatlemaníaco desde el verano del 69 Pues todos dicen que los Beatles son la mejor banda Pero yo creo que todo es efímero y relativo en el mundo Él es Ben, hipster de nacimiento Tan hipster que se dice que nació por otro lado La verdad yo creo que Ringo fue el mejor baterista de todos los tiempos Y no sé por qué nadie le pone atención Él es Carlos, el mexicano Él es Billy, pobre chico ¿Y quién es John Nenon? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!